Nosotros somos así. Para celebrar algo no necesitamos tener motivos. Pero en realidad sí que los tenemos. Tenemos muchas cosas que celebrar. Nuestra forma de disfrutar de la vida. Nuestras ganas de salir y pasarlo bien. Nuestros amigos, nuestra cercanía, nuestra pasión, nuestra creatividad. Eso que nos hace únicos y diferentes. Y tenemos que celebrarlo. Porque lo que en realidad celebramos no es lo que hacemos, o lo que conseguimos es lo que somos. DIC. Celebremos lo que somos.